¿Voyan Bogdanovic sería un buen fichaje para el Real Madrid? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV donde vamos a hablar de Bojan Bogdanovic, el jugador que pasó por la cantera del Real Madrid. Es noticia por una curiosa entrevista donde la verdad ha hablado de temas bastante interesantes desde mi punto de vista pero obviamente el tema Moyari más relevante me parece que tiene que ver con aquello que tiene que ver con su futuro retorno a Europa y que en caso de volver y competir en Europa, él solo valoraría jugar en dos equipos. Uno sería el Fenerbahce y el otro sería el Real Madrid. Por ambos equipos pasó, bien es cierto que en el caso del Real Madrid pasó fundamentalmente por la cantera, en el primer equipo apenas jugó y bueno, pues me parece interesante que analicemos de alguna manera si Bojan Bogdanovic sería una buena opción para el Real Madrid, entendiendo también en todo este contexto cuándo podría volver de alguna manera un tipo que está ganando muchísimo dinero dentro de la NBA y que actualmente está compitiendo y jugando muchos minutos dentro de los Detroit Pistons y que se está valorando incluso, se ha estado valorando la opción de jugar en Los Ángeles Lakes es decir, es un jugador querido dentro de las franquicias de la NBA, ¿vale? Bueno, para aquellos digamos que no han seguido la etapa de Bojan Bogdanovic madura a nivel profesional tras, pues bueno, dejar Europa, hay que decir que es una carrera absolutamente prolífica y con muchas señas de tipo tremendamente útil y válido en lo que ha jugado, ¿no? En los distintos equipos que ha jugado. Un jugador que aquí lo estamos viendo, ha estado en los Brooklyn Nets, ha estado en los Washington Wizards, Indiana Paces, Utah Jazz y ahora en Detroit Pistons, ¿no? Y la verdad, yo creo que la gran etapa suya ha sido la última Utah Jazz, donde más ha destacado desde mi punto de vista, pero aún con todo y con ello, todo el mundo creo que ha respetado la calidad y las capacidades de Bojan Bogdanovic siendo un jugador obviamente poco prototípico en NBA, no es un jugador que destaque por su físico, que tenga digamos una gran celeridad, gran velocidad, gran salto, pero es un jugador que se ha hecho carrera, sobre todo gracias a su lectura del espacio y su magnífica capacidad para tirar desde el 6'75 y abrir espacios. De hecho, es un jugador que ha estado en rotaciones de titular, sexto o séptimo hombre, de manera bastante fluida, ¿no? Pero aquí, más allá de repasar, que así hemos dejado algunas notitas de su carrera en la NBA, lo que nos interesa es analizar si sería una buena pieza o no de cara al futuro Real Madrid. Real Madrid, repito, entendiendo que puede volver a Europa a lo mejor en dos o tres años aproximadamente y que actualmente es un jugador que tiene 33 años. Que yo no digo que sea un jugador ni mucho menos acabado, porque obviamente ya estamos viendo cómo está rindiendo en la NBA. Pero vamos a analizar pros y contras, ¿no? De lo que sería de alguna manera su fichaje en el Real Madrid, poniéndonos así un poco en básquet ficción, pero valorando sus palabras, que es que en caso de volver a jugar en Europa sería en Fenerbahce, Ulker o en el Real Madrid. Voy a hablar primero de los pros. En primer lugar, dentro de los pros, lo evidente, calidad contrastadísima al máximo nivel. Es decir, la exigencia de calidad está ya testada. Un jugador que ha gastado muchísimas camisetas, más de ocho temporadas en la mejor liga del mundo, y jugando de manera dinámica, siendo un jugador importante en distintos equipos. Sin llegar, obviamente, a vítula de estrella, pero siendo un jugador que, digamos, ha demostrado su productividad frente a los mejores jugadores del mundo. Eso es evidente. Por otra parte, en los pros hay que hablar de que es un jugador lleno de versatilidad en la cancha. Ocupa varias posiciones en defensa y en ataque y tiene eso, digamos, una lectura de gran riqueza a nivel de pizarra, ¿no? De alguna manera es un jugador que te va a ocupar distintas plazas dentro de un roster, dentro de una plantilla. Y luego, por otra parte, que es algo que hay que valorar, aprecia y valora jugar en el Real Madrid. Es decir, tiene ese punto de identidad cantera que, bueno, me llama a lo mejor la atención porque todo aquello fue hace mucho, pero él, haciendo estas declaraciones, yo creo que ha mimetizado, ¿no? Con lo que probablemente él aprendió en el Real Madrid. Insisto, fue un jugador que pasó de manera, pues bueno, un tanto secundaria, porque apenas tuvo oportunidades, porque el club tampoco ha puesto mucho dentro del primer nivel en él. Pero, insisto, el propio jugador Bojan Bogdanovic ha marcado una línea clara con esas declaraciones de respeto hacia lo que es el propio Real Madrid. Por otra parte, podría haber mucho más pros, ¿vale? Déjamelos aquí en el cajón de comentarios. Es un vídeo donde tampoco me quiero alargar muchísimo, ¿vale? Y además mirar cómo tengo la voz. Vamos con los contras, ¿de acuerdo? Lo que yo puedo entender que pueden ser contras. Hay que tener en cuenta, como digo, que no es súper veterano, pero ya tiene 33 años. Es decir, 33 y en abril cumple 34. Y habría que ver en qué estado vuelve. Estado físico, estado de, digamos, de desgaste, estado de velocidad, de movimiento. Es verdad que él nunca ha destacado por ser un tipo majestuoso en todo eso, pero yo, entendiendo que pudiera volver a Europa en dos o tres años, ya con 35 para 36, no sé exactamente en qué circunstancias volvería, ¿de acuerdo? Eso ahí me genera alguna duda. Podría volver muy bien. Simplemente esto es un contra porque me genera handicaps, incógnitas. Luego, su salario. Vamos a ver, este tío cobra mucho dinero en la NBA y ha ganado mucho dinero también, pero se intuye que cobraría mucho. O sea, él si quiere hacer su último gran contrato en Europa, en Euroliga, obviamente no es para cobrar medio millón de euros. ¿Me explico? O sea, se entiende que vendría a cobrar dinero por lo que es la marca Bojan Bogdanovic y totalmente respetable, pero eso también puede marcar un poco la línea de plantilla teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene bastante estructurado todo el tema de escala salarial dentro de la plantilla, ¿no? Y luego, la teoría que siempre he puesto encima de la mesa en ciertos análisis de jugadores que ya tienen treinta y tantos años, ¿no? Es la teoría de que ya ha gastado probablemente sus mejores camisetas a nivel profesional y no siempre se cumple eso de la teoría de las camisetas. Hay jugadores veteranos que se saben reciclar, pero otros no. Entonces, en todo eso, puede ser que él de ya haya dado, mejor dicho, su mejor versión y vuelva a una versión bastante distinta. Y habría que ver si sabe reciclarse, si sabe asumir otro rol, porque una cosa es que él haya sido un hombre de rotación importante dentro de las franquicias y otra cosa es que eso lo asuma dentro de un equipo europeo, siendo, insisto, un tipo que ha jugado muy bien en la NBA. Por lo tanto, la clave de todo esto es, la gran duda, ¿asumiría el rol que le tocase? Pues en la NBA es verdad que se ha adaptado a jugador de rotación, pasando de titular, clave a suplente importante y se ha adaptado a tener más o menos protagonismo. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, cuando lo hemos visto con Croacia, con la selección en Basket FIBA, yo lo he visto asumiendo, a veces, demasiado juego, no compartiendo el balón y queriendo hacer demasiado juego por su propia cuenta. Lo cual, para mí, eso perjudicó incluso en este último europeo a la selección de Croacia, que iba con bastantes dudas el conjunto de Muraomerovich, pero no sé si eso, por ejemplo, a jugadores como Mario Gesson ya o Yaran Musa les podría venir bien esa mezcla, ¿no? Entonces, es un tipo que necesita balón a priori dentro de este baloncesto FIBA y no tanto en la NBA por lo que yo he podido ver. En la NBA, él es capaz de quedarse en la esquina, aguantar 45 grados, ser un jugador de recibir y anotar, digamos, mientras otros generan, pero él, digamos, que asume mucho más roles y galones dentro de Basket FIBA y eso no sé hasta qué punto en el Real Madrid vendría bien y de qué manera teniendo en cuenta lo que tenemos a medio y largo plazo en el puesto de alero con Dek, Gesson ya y Yaran Musa. ¿De acuerdo? Mi resumen, perdón, es que bajo un salario no excesivo, con un contrato corto que no genere mucho riesgo de, digamos, marcarte ahí una hipoteca, deportivamente hablando, y un rol de sexto o séptimo hombre de relevancia puede encajar. Pero creo que cuando pudiera llegar no debe tener ese perfil de máxima estrella porque es probable que ya en sus condiciones de jugador de baloncesto no esté para eso y que pueda también su nombre limitar la concepción de juego colectivo para otros jugadores que sí que tienen que estar para esas lides, ¿no? No sé si me explico bien, pero en ese sentido a nivel pizarra, a nivel roles, a nivel protagonismos, etcétera, su figura me parece un poquito controvertida no porque él sea un jugador controvertido sino por ese perfil de que en NBA ha sido rotación importante pero no sé si eso lo asumiría bien viendo lo que ha hecho con Croacia y viendo su manera de jugar porque yo he seguido mucho a la selección de Croacia y la verdad es que ese perfil de jugador de equipo no lo he visto probablemente porque a lo mejor Croacia ha necesitado de él una estrella, también puede ser. Todo esto yo lo dejo en stand-by porque es basket ficción, no lo sabemos exactamente. Simplemente es un análisis previo a lo que pudiera pasar en el futuro y esto no es Minority Report ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que es mi manera de verlo. Por lo tanto, yo prefiero invertir en otros jugadores teniendo en cuenta que nuestra plantilla ya tiene bastantes veteranos a uno o dos años vista como Rudy, como Jules, como Fabian Cosser, como Adam Hanga, todo esto hay que verlo y aderezarlo. En fin, chicos, desde mi punto de vista este es el análisis que hago de un posible futuro retorno de Bojan Bogdanovic y que pudiera ir al Real Madrid. Me encantaría vuestra opinión, como lo veis, que hagáis vuestro aporte, es importante, seguro que hay cosas que me he dejado al final, son 10 minutos de vídeo, si me hubiera enrollado con más cosas, esto va a 20 y tampoco es plan. Así que nada, chicos, como siempre, dejadme vuestra opinión, yo intentaré ir recuperándome de la voz para hacer los vídeos más agradables, que sé que no es fácil seguirme en el vídeo con una voz así tan desagradable, pero intentaremos mejorar. Lo dicho, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.